Mi corazón solo piensa en mi negra y nada más En mi negra y nada más Porque es la única manera que se puede conformar Que se puede conformar Ay corazón, tienes brazo como mi negra no hay dos Ay corazón, tienes brazo como mi negra no hay dos Mi corazón junto a él no se puede sujetar No se puede sujetar Me sigue pidiendo rienda y le tengo que aflojar Y le tengo que aflojar Ay corazón, tienes brazo como mi negra no hay dos Ay corazón, tienes brazo como mi negra no hay dos Mi corazón solo piensa en mi negra y nada más En mi negra y nada más Porque es la única manera que se puede conformar Que se puede conformar Ay corazón, tienes brazo como mi negra no hay dos Ay corazón, tienes brazo como mi negra no hay dos Chau, chicos, chau, 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 chau Me sigue RICHARD Yo soy como mi negra no hay dos Gracias.